No hay color, no tengo varón, voy por la calle y no encuentro trabajo Ni quiero encontrarlo ya, no sé qué voy a hacer, quizás me ponga a beber No hay color, no sé qué voy a hacer No hay color, no tengo varón, voy por la calle y no encuentro trabajo Y me ha cicalado, y me ha afeitado, en ningún sitio me han hecho ni puto caso Ni caso, ni puto caso, ni caso, ni puto caso Solo ha sido un golpe más, me siento más que mal Fatal, yeah, 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 fatal Me voy a pichar y me pongo a mamar, las cosas nunca han ido a darme Y veo a uno, y veo a otro, con la pasta cansa, lo consigue en todo Y yo solo moto, y de la moto me asila el carburador Podía haber sido peor Recojo a mi chica y paso un buen rato, menos mal que eso me sale barato Eso me sale barato Y quédate un ratito más, que yo te sacaría a bailar No cuesta dinero, no, no, no No cuesta dinero, no, no, no Vamos, que no cuesta dinero Ni caso, ni puto caso 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 Ni caso, yeah, yeah ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!